Todas las conciencias y toda la humanidad y todas las humanidades paralelas a estas están pendientes de lo que ustedes están haciendo acá. De que se están creando estas interacciones, estas geometrías de conciencia que está generando una estela, una figura sobre la tierra que habla de una madurez, de un momentum que ustedes mismos han venido ayudando a cultivar, de una fuerza que se está expandiendo por toda la tierra que tiene simplemente con recordar quiénes somos, por donde sea, por el lado geométrico, por el lado del arte, por el lado del diseño, por el lado del servicio. Pero todo este cuento simplemente es para recordar que todos estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. Y no es sino respirar, como decía mi amigo Silvio, así de sencillo. Lo que pasa es que no respiramos, se nos olvidó respirar. A todos se nos olvidó respirar. Originalmente respirábamos como respiran los niños, como respiran las ballenas. Y entonces había una comunión de la madre y del padre y apreciar al Cristo. Es solo eso. Detrás de todo el cuento está solo eso. Recordar que somos, esto se llama un campo de torsión, se llama un toroide, así se llama físicamente. Lo pueden encontrar en cualquier libro de matemáticas, como el mapa de los siete colores. Fue Arthur Jung, otro Jung, el que habló de esto. Entonces, todo cuanto existe son donuts, rosquillas. Tú eres un tornado. Todos somos tornados. Tú eres un huracán. Si no, mírate un poquito y verás. ¿Cómo se ríe usted, no? Vale, cuidado y verá. Imagínese que todos somos tornados, pero ¿qué le pasa a uno? Uno cuando cierra los ojitos y entra ahí, ¡ay, doctor, me estoy mareando! O sea, ¿qué miedo? Porque nos da miedo volver al centro de nuestro ser, sentir la comunión de los movimientos y sentir el flujo de energía por todo el cuerpo. Como tenemos pedazos prohibidos, pedazos que no se pueden, coco, no sé qué. Entonces, realmente hay una esquizofrenia del embonamiento de nuestras frecuencias y todas esas frecuencias son anómalas en nuestra parte física, emocional, mental y espiritual. Por eso es importante recordar los arquetipos. Desde la forma, pero también estamos trabajando como el espíritu y el alma y toda la totalidad del ser. Todo eso tiene vectores. Entonces, dice la sabiduría popular que si usted se está ahogando en un río, que se deje llevar por el torbellino, ¿cierto? Todo eso, todos los abuelitos, si uno oye, pero vaya a ver quién se suelta cuando se está ahogando, nadie, ¿no? Pero realmente todo este cuento tiene que ver todo lo que hacemos para tener una muerte exitosa y sueños lúcidos. Y la muerte exitosa es saltar al tornado sin miedo. Entonces, cuando lo vean, voten. Y ustedes que tienen ese recorrido espiritual siempre, siempre arriba y seguro que el maestro los va a recibir y les va a mostrar algo que nunca han visto en ninguna parte. Algo súper lindo, súper hermoso. Simplemente es un cambio de conciencia, meterse por un agujero dimensional y pasar a algo más inclusivo. Entonces, todos son tornados dentro de tornados. Nosotros somos estructuras disipativas. Así dice la física. Pero, ¿qué es lo interesante de que seamos estructuras disipativas? Que con un pequeño estímulo que yo te haga a ti, bien sea a nivel físico, emocional o mental, yo puedo cambiar el curso, yo puedo cambiar el espinto en el electrón tuyo y yo lo puedo catalizar por medio de la marea magnética de mi corazón y por la marea magnética de mi alma, de mi ojo derecho, de mis manos, de mi quinto chakra. Yo puedo producir un efecto, un fenómeno, no importa que sea un fenómeno, porque el fenómeno también tiene un no-meno y también tiene un pi-mander, es decir, que tiene una parte crística y una parte que tiene que ver con el espíritu y hay ocasiones en que los fenómenos tienen que ocurrir. ¿Para qué? Porque si tú coges y le produces un fenómeno a una persona, de golpe tú puedas entrar a su corazón y a su alma y hablar de otras cosas y no del dolor que tú traes aquí. Es decir, toca echar mano de todo lo que tengamos para influenciar esas estructuras disipativas donde sea y como sea, no para llevarlos a ninguna parte, sino para producir un estado de caos para que ella misma retorne a un orden emergente superior. Por eso las crisis también son importantes y tienen una geometría también, claro, desordenada pero la tienen. Sin crisis no hay orden, sin caos no hay armonía, sin pasar por esas etapas estrechas de nuestra vida en que todos somos diferentes pero en los conflictos sí nos parecemos todos, ¿no? En el buscador, en el amante, en el gobernante, en el destructor, en el mago, en el bufón, ¿sí? ¿Y dónde es eso? En el crisol de la vida. ¿Dónde aprendes geometría? Ahora que llegues a tu casa ahí durmiendo con el enemigo. ¡Ah! Eso sí le da risa, ¿no? Pero todos esos caos y toda esa desorden que tú vives aparentemente en tu vida va quedando grabado en un disco duro, en un átomo permanente donde se guarda todo lo significativo, lo bello y lo verdadero y se va creando una bella forma. Que al principio de nuestras encarnaciones es una cosa toda horrible, amorfa, que no se puede ver nada, pero al último, en estas encarnaciones de la quinta raza, de la quinta ronda, alcanzando el quinto principio, esas figuras que quedan sobre el cuerpo causal o sobre el Karana Sarira o sobre el alma o sobre el cuenco dorado pueden parecer figuras que tienen ya alguna armonía que recuerda a los aminoácidos del universo o los ladrillos del universo que se basan en estas cinco formas que vamos a ver más adelante. Muy bien. Vamos a la siguiente. Entonces, les recuerdo el dodecaedro, ¿no, mis amigos? Importantísimo. Dodecaedro. El dodecaedro es el éter, es el prana, el prana. El dodecaedro tiene pentágonos y las cinco puntas, la estrella de cinco puntas es lo que representa es el hombre en contacto con el alma, ya con el Cristo, con un contacto ya directo con el Internet cósmico. No hay códer ni nada de eso. ¿Sí? Eso es lo que representa la estrella de cinco puntas. Eso es lo que representa la estrella de cinco puntas. Vamos a leer este antiguo comentario. En una de esas estanzas de Sian, dice, la madre es el ignio pez de la vida. Ella extiende su hueva y el soplo, el movimiento lo calienta y aviva. Los gránulos de la hueva pronto se atraen unos a otros y forman los coágulos en el océano, del espacio. Estamos hablando de la cosmogénesis, del universo, no de nuestro universo local. Se reúnen y reciben nueva hueva en ignios puntos, triángulos, cubos que maduran y a su debido tiempo algunas de las masas se desprenden y asumen forma esferoidal. Operación que se realiza solo cuando las, se critico, porque el maestro nunca da todo así, mamey, sino que uno tiene que deducir algo. Él da insinuaciones para que tú tengas revelaciones. No se inmiscuyen el movimiento, el soplo. Se convierte en torbellino y la pone en rotación. Es decir, que el tercer aspecto es la rotación. El tercer aspecto del Espíritu Santo, la madre, la inteligencia activa en la rotación, todo rota. Yo estoy rotando, la tierra rota, los electrones, los espinos de los electrones, todo rota. Esta, si ustedes observan, rota y tiene movimiento perpetuo porque produce carga, porque produce inercia, que es la definición de masa hoy en día, porque todo el mundo dice, bueno, masa por velocidad de la luz al cuadrado, muy bueno, desde el 1900, muy bueno, pero C al cuadrado es la frecuencia vibratoria que Planck ya después metió todo el asunto de la frecuencia. Pero nadie se pregunta ¿y la masa qué es? ¿La masa qué es? La masa físicamente hablando hoy en día es carga, inercia. Es decir, lo que produce es gravedad, lo que rota, la carga. Esa es la masa, la gravedad. Esto se mueve perpetuamente porque produce gravedad, ahora sí que aparentemente está quieta, pero ya nunca se detiene, o sea, tiene momentums en que va en un sentido, hace un silencio y cambia de sentido. De hecho, la estructura de la red crística que es el embonamiento del dodecaedro y del icosaedro colocado sobre la camilla tiene ese movimiento perpetuo y te muestra a ti el momento en que tú haces el cambio sobre el paciente. Es decir, al producir una resonancia del pulso y cuando se aquieta el pulso muchas veces cambia, sobre todo cuando está trabajando en el campo electromagnético del cerebro. Es una demostración del campo unificado. la tierra realmente es una dona y tiene un tubo central de energía. Entonces, para que ustedes se den cuenta cómo hay analogías, un glóbulo rojo, los glóbulos rojos no tienen núcleo y son donas, son toroides y los glóbulos rojos tienen que encogerse para llegar y llevar la vida. Ustedes ven cómo se encoge este glóbulo rojo así como un ratón así de gordo llega ahí pin y se mete debajo de una puerta. Eso se llama el efecto plasmón. Lo mismo pasa con la luz. Por ejemplo, si venimos en un canal de esta amplitud con una luz roja en un canal de calcio y ese agujero se estrecha aparece una luz verde porque la frecuencia inmediatamente cambia. Eso se llama el efecto plasmón. ¿Y qué son los agujeros plasmón? Los cambios dimensionales. Los agujeros de Easton-Rosen son estos agujeros que son estructuras hiperdimensionales. Entonces podemos aterrizar diciendo que tenemos una estructura central en el cuerpo que se llama chuchutma en los conocimientos ancestrales que es un vacío que es donde se insertan los chakras y que es una estructura hiperdimensional por definición y que los chakras están insertados a lo largo de esa estructura y giran en 90 grados lo que hace que una estructura sea hiperdimensional porque los chakras giran en 90 grados. Ustedes ven por ejemplo analógicamente tenemos el pene o el clítoris tenemos las trompas tenemos luego el plexo solar los siete chakras por ejemplo están en la cara aquí muchos tienen la barbilla aquí metida así el primero la boca está en 90 grados los chakras los chakras giran en 90 grados yo ahora en los auditorios pregunto los chakras giran en 90 grados como los platillos voladores también giran en 90 grados ustedes han visto ¿no? bueno aquí en los auditorios este mundo dice sí yo les digo mentirosos los cambios dimensionales son en 90 grados claro en 90 grados es que se cambia de dimensión todas esas figuras egipcias en que hay alusiones en que van caminando así y suben acá lo que están es cambiando de dimensión los 90 grados son un cambio dimensional los nefilin lo podían hacer los humanos la evolución armónica del ser humano es en 45 grados eso es un dato muy importante para la meditación por ejemplo porque entre el tercero y el cuarto hay un medio tono y entre el sexto y el séptimo también y ese movimiento se debe hacer en la meditación en 45 grados y ya para pasar al octavo también se hacen 45 grados para poder lograr un cambio dimensional en su meditación la célula humana también es un toroide y si ustedes ven cualquier estructura que ustedes vean de la célula humana es un microagujero los retículos endoplásmicos todo lo que usted mire son microagujeros y ahora vamos a ver cómo esos microagujeros lo que se produce al paso de esos agujeros es una espiral áurea que es otra de las estructuras que hace parte de esos gérmenes de la geometría sagrada miren lo que les decía de la luz la luz realmente son toroides dentro de toroides y por ejemplo el campo electromagnético que se describía ustedes se acuerdan que el campo electromagnético se describía como una cosa que va así ¿cierto? realmente el campo electromagnético el viento magnético del monopolo decae hay una parte como en los trabajos precisamente de Francisco y ocurre este cambio este ocho esta leniscata de la energía hay una parte del viento magnético que cae será tan importante esto que en los trabajos de Dan Winter por ejemplo él describe que en el logo solar hay un triángulo que es de 72 grados entre la Osa Mayor Sirio y las Pleiades y de ahí es donde viene el viento del monopolo magnético de la gravedad que llega a la Tierra inclusive en esa red que se forma uniendo el icosaedro con el dodecaedro como vamos a ver ahora hay ángulos de 72 que tienen que ver con eso y hay otros ángulos de 60 grados que es en lo que está basado toda la arquitectura egipcia y ese triángulo está entre la Osa Mayor no está entre Orión Sirio y las Pleiades el trabajo está basado todo en Orión y es muy interesante ver hoy en día como con las fotos de todas las sondas que ahí se coloca eso encima y casa matemáticamente perfecto y no solo encaja en Egipto sino que también está en una espiral armónica perfecta con Yucatán y todos los sitios sagrados de la tierra fueron hechos por una sola conciencia crística por una sola conciencia por un solo conocimiento de hecho en Chavín de Huántar donde se calculaba hace 5 mil años el centro del centro de la tierra hay un punzón de acupuntura de 3 y medio metros donde ellos marcaban el centro de la tierra y marcaban el inicio de esa espiral que termina en Murea en una isla que queda a mitad de camino entre Atacama y Uluru en una línea que también vamos a ver que es una geometría precisa y específica de la tierra pero realmente todos son toroides dentro de toroides y tú tienes como capas de la cebolla y tiene un toroide por allá todo estrellado en la niñez cuando le pasó el conflicto con su papá y otro todo estrellado con la mamá con las novias con las amantes todo eso y todo eso se está reproduciendo de una manera anómala entonces ¿qué es lo que uno hace realmente cuando hace este tipo de terapias uno llega con una estructura que trata de estar en las proporciones y en las medidas y cuando usted la pasa por electromagnéticos es como si el cuerpo le dijera déjenmela aquí eso es lo que yo necesito déjenmela ahí 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 ya listo y ya eso es lo que pasa cuando uno encuentra el pulso como una erección del pulso local un orgasmo local que produce un caos y lleva un orden superior en el seno del campo energético vital de la persona recordándole dónde fue que perdió como toda esa conexión con la armonía de hecho se dice que las moléculas tienen afinidad por el cuerpo físico el color por el cuerpo emocional y la geometría por el cuerpo mental y por el cuerpo causal todas tienen acción en todos los cuerpos pero hay unas que tienen más afinidad por ciertos cuerpos el color el emocional las moléculas hacia la forma hacia el cuerpo físico y la geometría hacia el cuerpo mental y hacia el cuerpo causal aunque vuelvo y digo que todas tienen acción en todas partes una dopamina puesta en un contexto físico emocional y mental pues es el resumen de todo un tratamiento no es que uno diga que es lo uno o lo otro sino que simplemente hay ciertas afinidades como hay ciertas disciplinas que sirven para una cosa y otras para otra lo mismo uno como persona tiene ciertas afinidades también o cierta constitución de rayos entonces hay alguien por ejemplo que se le acomoda la geometría y mejor dicho se volvió geómetra ya además desde chiquito está recogiendo piedritas y le gusta eso y dibuja con el compás y ahora dice que mira acá dice ah si eso era lo que yo dibujaba cuando estaba chiquito y el profesor me regañaba por eso si ustedes todos tienen eso dentro de ustedes y ustedes se van a ir dando cuenta esta es quizás yo creo la fotografía más real de lo que somos nosotros quitándole lo blanco si esos somos nosotros y este es nuestro campo electromagnético si y hay un gran toroide central en el corazón que es cinco mil veces más poderoso que el de la cabeza o sea que cuando usted realmente ya no puede hacer algo usted se va y habla con el jefe y aquí en este campo electromagnético en el etérico también hay una reflexología y usted puede buscar ahí el hígado y el vaso y el páncreas y la rodilla y todo y todo y la gente se mejora y rapidísimo también en este campo electromagnético que hay aquí en el corazón hay una reflexología y también hay pantallas como en la oreja como en el ojo y no solo eso sino que parece que en el corazón está el asiento físico de los átomos permanentes sí claro en el corazón porque el corazón es un fractal del alma y el alma es un fractal del espíritu entonces ¿dónde está el primer aspecto? ¿en qué nodo? y en la cruz no estará el segundo aspecto donde hay neuronas en el corazón y el tercer aspecto no será el otro nodo no será el asiento de los átomos permanentes el corazón realmente aunque el maestro dice claro que los átomos permanentes están en el etérico por aquí deben quedar en alguna parte porque el corazón es el rey el corazón es el rey el timo es el rey y está para recordar que la constitución del hombre es séptuple es decir que tenemos un cuerpo físico un cuerpo emocional un cuerpo mental que esos tres constituyen una personalidad integrada siempre el tres y el uno y tenemos también un cuerpo búdico un cuerpo átmico un cuerpo monádico que esta es la triada espiritual que es un cuerpo búdico un cuerpo átmico y un cuerpo monádico que es la triada espiritual y el cuerpo ático ¿sí? a su vez esos cuerpos todos los cuerpos son duales es decir que hay un físico etérico vamos a llamar el segundo cuerpo emocional ya no más astral y el físico estos siete cuerpos a su vez son el cuerpo todos estos siete cuerpos a su vez son el cuerpo físico cósmico etérico de ese gran ser en el que vivimos nos movemos y somos y cada plano también es séptuple aquí tenemos pues el sólido el líquido el gaseoso y los cuatro éteres ¿cierto? esa es la constitución del ser ¿sí? y el lugar donde está el sumum de todo ese ser es en ese vacío que discurre por el centro del ser ¿sí? sabemos que hay unos sitios o unos vórtices de energía a nivel central del cuerpo que son los chakras vamos a utilizar esta diapositiva para hablar de los chakras pero de Sanatkumara del ser en que vivimos nos movemos y somos él tiene un cuarto chakra que es la jerarquía espiritual la jerarquía espiritual la jerarquía espiritual es esa nube de seres excelsos que ya se han emancipado y nos ayudan a nosotros en el camino y hay un triángulo muy importante en esta época que es el de la humanidad las almas ¿sí? mi mamá tenía razón y la humanidad las almas y la jerarquía espiritual es un triángulo que ayuda mucho en esta época pero quiero decirles que el cuarto chakra de ese ser es la jerarquía espiritual el séptimo es Chambala él se alinea alineando su cuarto con su séptimo con un sol central en dorado claro claro sí él tiene su séptimo chakra el tercer chakra imagínense ustedes que el quinto chakra de ese ser somos todos nosotros es el anima mundi la humanidad toda es el quinto chakra de ese ser el tercer chakra es el reino animal el segundo chakra es el reino vegetal y el primero es el reino mineral o sea que en el reino mineral yace la kundalini de Sanat Kumara donde está la geometría perfecta precisa el brillo de la luz donde está la presencia pura del espíritu en la línea del primer aspecto en aspecto geométrico de la forma tiene un tercer rayo que es el reino un tercer chakra que es el reino animal el segundo el vegetal y el primero el reino mineral pero me gusta que preguntan el cuarto es la jerarquía y en el sexto en este universo el local es Mercurio que es el mensajero pero pueden poner Asirio si quieren y el átomo permanente emocional de ese ser es Venus ay que belleza si uno Venus imagínese eso el cobre el riñón la dopamina increíble bueno pero lo más increíble de todo esto es que hay un dipolo de chakras entre Chambala y el reino mineral que serían la epífisis y la suprarrenal de ese ser claro y hay un dipolo de chakras entre el reino humano y el vegetal lo vieron en las diatomeas y lo vieron ahí en el señor de los anillos y todos los arbolitos los viejitos son los que ayudan entre el segundo y el quinto y entre el tercero y el cuarto hay un dipolo entre el reino animal y la jerarquía espiritual es decir que como decían nuestros ancestros todos los animales son una medicina para el hombre y son una exteriorización de la jerarquía sobre la tierra increíble bueno muchachos entonces tenemos un canal central de energía que tiene un campo de torsión que tiene eso físicamente se llama un efecto coriolis bueno mire realmente esta es como la forma en que tú eres esto eres tú y hay un canal central de energía que tiene chuchulma ira pingala y hay ciertos arquetipos que se distribuyen alrededor de tu cuerpo y todo el universo lejano se recrea en ti y tú eres la vara para medir el universo tú eres la vara todas las medidas sagradas todas las proporciones toda la la magia de la geometría está en tu ser en tus articulaciones en tus huesos en los canales de calcio en todo tu ser entonces entramos con el concepto de la espiral realmente yo por ejemplo al estar aquí hablando con ustedes si no hubiera una espiral todo está saliendo de una manera de una espiral y si no hubiera un retorno por ejemplo de espirales yo tampoco podría ni siquiera aislar mi discurso ni hablar con ustedes todo cuanto se mueve se mueve de una forma espiral la espiral es una forma sagrada y hay que recordar que hay dos tipos de espirales que se presenta a confusión que es la espiral aurea y la espiral fibonacci ¿si? la espiral fibonacci que también fue otro Leonardo él también era un Leonardo muy inteligente y observador acuérdense que en el colegio nos enseñaron de la serie de fibonacci que es uno uno dos tres cinco ocho trece trece veintiuno treinta y cuatro cincuenta y cinco ochenta y nueve ciento cuarenta ¿se acuerdan? pero es muy bonito eso porque usted como cree que crecen las hojitas la hojita llega y sale una sale la otra sale la tercera sale la quinta y no sabe para dónde coger no sabe entonces ¿qué hace ella? mira hacia atrás mira a su pasado para saber qué tiene que hacer eso es lo que no hacemos nosotros nosotros ni siquiera miramos al papá ni a la mamá mucho menos a la abuela y mucho menos a la madre tierra ¿no? entonces como que uno se carga pero mira de para atrás mira de para atrás para saber hacia dónde crece y también las hojitas tienen otra cosa que se llama la filotaxis que también tiene que ver con la física pura del fi como vamos a ver ahora el fi que es la relación del texto y el contexto la filotaxis quiere decir que las hojitas crecen de tal manera que ninguna le quita la luz a la otra imagínense aunque solo hiciéramos eso los humanos si nomás en allí donde yo vivo ya pusieron cinco edificios y ya no le entra el sol en ninguna parte imagínense donde nos preocupáramos en la arquitectura que es lo que pretende todo este tipo de cosas recordar los arquetipos los diseños en pensar en ese tipo de cosas o por lo menos en pensar cuando te vas a escoger tu apartamento si es que el sol le llega por la mañana y por la tarde o no pero uno ni siquiera piensa en esas cosas porque vive en otro rollo ¿cierto? entonces resulta que cuando tú quieres hacer una espiral áurea la espiral áurea se hace sin medir es decir yo puedo coger aquí a este ponerle cinco y ponerle ocho y aquí me queda una espiral Fibonacci pero no la espiral áurea la espiral áurea se diferencia de la otra porque la áurea no tiene principio ni tiene fin rompe la realidad hacia lo pequeño y rompe la realidad hacia la grande esa es la que nos interesa a nosotros para ser un sitio por ejemplo donde vas a meditar uno de una vez pues ahí ¿sí? una espiral áurea imagínese que no tiene principio ni fin realmente los lugares pristinos lo que ayudan es precisamente a ese tipo de cosas los lugares sagrados donde ocurría el arrobamiento era porque tenía las proporciones las medidas y eran